Your official love station Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido Yo en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se sube su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un cabrero que yo esté contento aquí Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Así me suena cancioncitas de amor Listen Let's go DJs You could play this one A king Custojo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Se llambó Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Hoy te quiero Y que el DJ pierda su trabajo Así me suena cancioncitas de amor Él te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te jalo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y hacer que no me conoce Ya te quiero comer y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca Ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro goma que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero voy a esperar a que te venga primero tú Sí Tú eres un hije puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G4Live y estás escuchando el verdadero Callao' que nadie está enterao' Ese culote está alterao' Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao' Y me tiene enamorao' Sí Ese culote está alterao' Baby me lo tiene parao' Tengo la mierda donde te voy hackeao' Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir to'a' las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Yeah, yeah Tú eres mi loca Yo ahí te toca la terapia Si no se lo meto le do' rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile qué fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido dentro de ti Dile que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no se sintió lo que contigo sentí Eh, 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 eh Las noches son aburridas sin ti Perfumo Luis Butón entero me vestí Dale en Villarping Que hoy voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasa el día con él Yo soy tu gato de noche Verte en el VIP de Leito es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan Y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que Te lo explique Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Todos estos bobos contiques Tú lo que quieres que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte To' lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Más te alejarte Ojalá y tengas suerte Eh, 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 eh Si subiste un gestor Y es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito Es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Y más rica de frente Mami, yo la llevo a lo este Yo quiero saber Yo quiero saber Con qué pantisita te acuestas Baby, dime si tú estás puesta Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Tienes la disco de museo Más te alejarte Y apagué pa' verte Y va a gustarte To' lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Más te alejarte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo No es tan brillante Yo soy Da Vinci Y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby Te ligan Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby si fuera cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate toche Ya te la quiero ver Que tú estás trending Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera Puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más te alejarte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Todo lo que quiero hacerte No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Yo sigo vacilando De party todos los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Síguelo! Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca To' el mundo en partilla Desacatado En partillao Arco rojo Super Un島 La mano y la botella pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días Cielo 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 Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Desacatado En partillao Cielo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.